El Veroño Muchísimas gracias a ver vamos para la derechas e izquierdas bueno aquí vamos por qué buenas piernas y por el retiro aquí el crack en el tutu se le ve más gordo si es el lago pero que se haces así y se te ve la cara más hinchada a ver, se acaba aquí la tiradita copa ceba de ti san juan un lado de santana, casi al lado, hay otra de manoleares muy grande ahí en hortalizas, por la zona de hortalizas y en la ticina hay varias también